Muy buenos días, tengan todos y todas. Vamos a dar la bienvenida a nuestra ciudad, al señor Secretario de Municipios de la Nación, doctor Abelino Ricardo Zurro, al Subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Santiago Eduardo Rébora, a los senadores provinciales Facundo Ballestero y Agustina Propato, a la Diputada Provincial Fernanda Díaz, al Director Ejecutivo de Región Sanitaria Cuarta, Walter Martínez, al Director Asociado, Marcelo Rojas, al Director Ejecutivo del PAMI, Luciano Delepiane, al Coordinador Ejecutivo, Tomás Garibotti, al Coordinador del Centro de Referencia de Pergamino del Ministerio de Desarrollo de la Nación, el señor Oscar Morales, al Asesor de la Dirección del Hospital del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, doctor Jorge Adame, a Carlos Ballestero, Director del Hospital de Carmen de Areco, al señor Daniel Rabetino, Coordinador Región Buenos Aires de la Secretaría de Municipios, al Señor Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, señor Secretario General de Gobierno, Camilo Alessandro, Directora del Hospital, Mirna Rebotaro, funcionarios, autoridades presentes, y a todos los vecinos y vecinas que están siguiendo este histórico momento desde su casa a través de las redes sociales. Para comenzar este acto, vamos a pedirle la palabra al señor Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, que se dirija a los presentes. Sin dejar de mencionar que este es un acto en contexto en el que todos conocemos, reducido en la cantidad de personas y en un breve lapso de tiempo. Señor Intendente. Buen día a todos, a todas. Claro, me voy a que nervioso estoy hoy, no me pongo muy nervioso, pero qué alegría hoy. Gracias por venir. Gracias por venir a todos. Gracias, Lalo, que mucho he empujado esto. Gracias, Avelino. Gracias, Facundo. Gracias a todos. Me voy a olvidar de alguno y por ahí cometo algún error, pero gracias por empujar todo esto, que esto es un día histórico para salto. Gracias, Directora, por acompañarnos siempre y por empujar. Gracias al Director Ejecutivo del PANIMI. Con él vamos a estar trabajando codo a codo siempre. Y gracias a todo el personal de salud. médicos, enfermeras, enfermeros y a todos aquellos que nos acompañan diariamente y que ponen su granito de arena en momentos tan difíciles. Bueno, cosas como estas se pueden, y un tomógrafo de semejante categoría se puede. Gracias, Doctor Adame, por venir también. Gracias, es un placer verlo en salto. Y gracias a los muchachos de la región sanitaria también por venir. Y si me olvido, alguno que me disculpen. Pero todo esto se puede porque siempre digo yo, cuando se trabaja en conjunto y se trabaja para que el pueblo esté mejor, pasan estas cosas. Cuando trabaja Nación, cuando trabaja provincia, y cuando trabaja municipio, en conjunto, por eso, cosas como estas se pueden. Gracias a Aguado de Pedro, gracias a nuestro Presidente, gracias a Celgisiló, gracias a Carly Bianco, y gracias a Todesca que empujaron también para que esto sea una solución para nuestro pueblo. Y bueno, cosas como estas se pueden, nosotros teníamos un grave problema acá, que íbamos de un lado a otro sacando tomografías, ahora esto es una maravilla. No vamos a necesitar sacar tomografías afuera, sino que este tomógrafo va a estar a servicio del pueblo y de los pueblos vecinos, como está este municipio. Al servicio del pueblo y de los pueblos vecinos. En este tema y en cualquier otro tema. La única manera que esto siga adelante es trabajar en conjunto. Es lo que tenemos que hacer. A pesar que somos castigados todos los días, a pesar que no hacemos lo que tenemos que hacer, por eso yo estoy muy de acuerdo con la política de este Presidente y estoy muy de acuerdo con la política de este sólido Gobernador que tenemos, que empujan, empujan el carro y del Ministro de Salud, al cual aprecio mucho el doctor Goyán y del Viceministro Crepla, que todos los días están empujando el carro. ¿Por qué están empujando el carro? Porque saben que la unión hace la fuerza y porque saben que lo que están anticipando o lo que están diciendo es verdad. Nosotros desde el día 12 que teníamos 41 casos, si no me equivoco, Directora, a hoy tenemos 86, no sé los de hoy, pero tenemos 86. 90. 90, aumentamos otra vez. Pero aumentamos para mal, 90. Por eso decimos a todo momento, y ayer hablé, y hablan los periodistas, y hablo yo, y habla Camilo, y hablan los concejales, diciendo que tenemos que cuidarnos y en vez de cuidarnos habla nuestro infectólogo, Lucas Alec, que acá también lo veo. Y evidentemente no tenemos el eco necesario. Y nosotros estamos de acuerdo, porque si en los países desarrollados, que dicen desarrollados, cierran todos y hay un confinamiento total, ¿por qué no podemos cerrar nosotros? ¿Por qué no podemos cerrar que el AMBA está prendido fuego? No hay camas en el AMBA, o quedan dos o tres camas. Y no lo podemos hacer nosotros. No lo podemos hacer y entró a jugar una cosa que no tiene que jugar cuando hay que privilegiar la salud. ¿Qué tiene que jugar acá? El criterio de la gente. Fíjense, yo voy a nombrar una anécdota. Que yo era concejal en aquella época, muchos de acá a lo mejor no estaban, no habían nacido o no estaban, no sé si no habían nacido, pero eran muy chicos, año 88, 88 o 87, 88 o 87, 87. Pascua del 87. Un comando carapintada, se le revela a un presidente eximio como Raúl Ricardo Alfonsín. ¿Y qué hicimos nosotros en eso? Acompañamos en ese momento, Cafiero todavía no era... Antonio Cafiero, que era el presidente del partido, todavía no era gobernador, fue después gobernador. ¿Qué hizo Cafiero? Estaba al lado de él, estaba al lado del presidente, acompañándolo codo a codo, para que las cosas salgan adelante y preservando el espíritu democrático y la democracia de nuestro país. Un país recién, una democracia incipiente, que recién habíamos empezado. Ahora, yo no entro ya con converso viejo, pero ahora, fijémonos, la presidenta del partido opositor, renegando y diciendo barbaridades del presidente en la Quinta de Olivo. Los principales cuadros políticos de ellos, machacando en contra de algo que creemos que es realidad. Hablan de preservar los chicos. Si alguno leyó los diarios de hoy, o ve lo que está pasando hoy, me preocupa enormemente el Garrahan. ¿Cuántos chicos tiene el Garrahan? Y ya fallecieron dos chicos, no sé si en el Garrahan o en el Gutiérrez. Fallecieron por COVID. ¿Qué queremos inventar? ¿Qué queremos hacer? Si países como Dinamarca, que nosotros hay gente que se llena la boca hablando del primer mundo, Francia, Italia, España, etcétera, etcétera, etcétera. Y los países vecinos, muchos hablan del ejemplo vacunatorio de Chile. Y bueno, Chile hizo lo mismo, cerró. Y Chile no le va tan bien como le tendría que ir. No hablemos de aquellos liberales y aquellos impresentables que nos están rodeando como Bolsonaro, que tiene otra política totalmente distinta a lo que pensamos nosotros, que estamos al servicio del pueblo y nos preocupamos por una cosa. Por la salud y nos preocupamos por la economía. Pero la salud primero. Estamos de acuerdo, presidente. Estamos de acuerdo con la salud. Estamos de acuerdo, Axel, con la salud. Y yo digo una cosa, pero no es para quedar bien con nadie. Nosotros hemos sido atendidos, tanto en Nación como en Provincia, de la mejor manera posible. Yo tengo mucho que agradecer y el pueblo de Salto tiene mucho que agradecer. Prueba de ello lo que inauguramos en el día de hoy. Por eso yo le digo a todos aquellos que trabajamos, le digo a Lalo que siempre está al lado de nosotros, le digo a Abelino que está siempre al lado de nosotros, y le digo a los señores diputados y a los señores senadores, bueno, no hay ningún senador todavía, no, no importa. Y le digo a todos ellos que gracias por trabajar en conjunto y que sigan apoyando. Sigan apoyando porque la única manera de salir adelante es todo junto. La unión hace la fuerza. Y termino diciendo que la única lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Por eso nosotros esta lucha no la tenemos que abandonar. Empezamos trabajando. Gracias querida cooperadora. Gracias que me están acompañando a mí del año 2001. Por allá lejos nos encontramos. Gracias Titina. Vos sos de las más viejas. No en edad Titina, sino como en la cooperadora. Gracias Mirta. Ellos también nos acompañan. Entonces gracias por todo. Gracias por todo. ¿Qué voy a decir? Sí, es un día histórico hoy muchachos. Es un día para festejar hoy. Para festejar el tomógrafo. Después seguirá Mirna con lo de ella. Uno seguirá con todo lo que tiene que hacer. Pero gracias. Gracias por todo. Gracias muchachos. Y a seguir trabajando con mucha fuerza. Presidente, gobernador y todos los que están acá. Gracias. En este día histórico, en el marco de la inauguración del tomógrafo de última generación de nuestro hospital municipal Juan Domingo Perón, se dirige a todos los presentes el señor Secretario de Municipios de la Nación, doctor Avelino Ricardo Zurro. Buenos días para todos y todas. La verdad que Ricardo ha resumido y ha sido muy claro. Habló menos de lo que prometió que iba a hablar. No sé por qué razón, pero nada, la emoción de él transmite mucho. Por supuesto que no estoy solo, estoy acompañado por muchísimos compañeros y compañeras que son parte del Estado Nacional, del Estado Provincial y del Estado Municipal. Pero una alegría estar en el hospital, por lo que hoy significa estar en un hospital. Y lo charlaba con la directora del hospital antes del acto, el esfuerzo que ha hecho desde el Intendente hasta los trabajadores de la salud, los profesionales de la salud, en cuidar a cada uno y a cada una de los vecinos del distrito de Salto. Y en esa línea tengo que contarles que estamos acá por dos razones. Primero porque hay una gestión municipal que le ha puesto el cuerpo no solo a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, sino en este caso y en la pandemia que estamos transitando a cuidar, a proteger a cada uno de esos vecinos y vecinas, en línea con lo que marca el Presidente Alberto Fernández y lo que marca el Gobernador Axel Kicillof. Y en segundo lugar estamos acá porque yo soy parte de un ministerio que encabeza el Ministro del Interior, Guado de Pedro, que tiene un programa que se llama Municipios de Pie, que creó el Ministro y que nos pidió que con ese programa lleguemos acá a Rincón de la Provincia de Buenos Aires y acá a Rincón de la República Argentina con herramientas que diseñemos con cada uno de los intendentes, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los pueblos. Ya no con herramientas enlatadas como se diseñó antes del 2019 porque mientras reducían el Ministerio de Salud a Secretaría, mientras prometían 3.000 jardines, también hacían que los fondos para municipios sean solo para compra de luces LED o juegos de plaza. Que no digo que sea menor, iluminar los pueblos o equipar los espacios comunitarios, pero indudablemente también hay otras herramientas para trabajar. Y no en modo enlatado, sino con los intendentes. Y así fue que vino Ricardo un día al Ministerio, acompañado de sus funcionarios, que estuvo Lalo, que empujaron también los diputados y las diputadas y los senadores y las senadoras y nos dijo, tenemos una necesidad que es central, que tiene que ver con mejorar nuestro hospital, nuestro hospital municipal, y que va a hacer que los vecinos de Salto no se tengan que trasladar más a otros distritos, que va a mejorar nuestra calidad de prestación. Y eso obviamente lo pensaba en el marco de una pandemia. Así que ahí en el marco de municipio de pie diseñamos esta herramienta para que hoy esté el tomógrafo en este distrito. Así que por supuesto que es un día de mucha alegría, pero sobre todo también creo que es muy simbólico, porque nosotros estamos convencidos que tenemos que poner a la Argentina de pie, que hay que poner a la provincia de pie, y que parte de esa construcción y esa reconstrucción tienen que ser los municipios. Y me parece que nada mejor que eso, estar hoy en el municipio de Salto acompañando a cada uno. Por eso me parece que el aplauso es para todos los vecinos y vecinas y para todos los profesionales y trabajadores de la salud que han cuidado tanto a sus vecinos. Así que muchas gracias.